Bienvenido Monseñor Lozano, Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM y Obispo de San Juan en Argentina. Gracias por estar con nosotros. Un gusto poder compartir. El día de hoy quisiéramos conversar sobre el tema del Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN, que será el próximo 24 de octubre. En esta jornada de Mundial de las Misiones, ¿cómo se impulsa este trabajo misionero desde América Latina? Hay, por un lado, equipos de trabajo a nivel de las conferencias episcopales que suscitan reflexiones, encuentros de oración, pero además asumiendo compromisos concretos. Después de la exhortación apostólica querida Amazonia del Papa Francisco, en varias conferencias episcopales hay un acompañar con el envío de misioneros a la Amazonia. De hecho, hay varias experiencias también de compartir misioneros con otros lugares del mundo. Entonces, hay un recoger de aparecida esta quinta conferencia general que fue en el año 2007, donde hubo un impulso a la misión en todo el continente, en una misión que tiene que ver con el anuncio del Evangelio, tanto en la propia tierra como en otros lugares del mundo. Hasta hace poco se promocionaba un trabajo misionero, digamos, del orden tradicional. Por este orden entiendo, misioneros que iban a lugares difíciles, de difícil acceso, en condiciones de vida bastante dificultosas. ¿Seguimos con el mismo modelo? ¿Hay nuevos modelos de trabajo misionero en la iglesia hoy? Hay nuevos modelos que no dejan, por eso, de tener en cuenta la anterior. La misión clásica, por decirlo así, de ir casa por casa, visitando a las familias, llevando un mensaje. Esto es algo que se mantiene para establecer vínculos de cercanías geográficas. Pero, además, el Papa nos ha orientado también a tener en cuenta las periferias, tanto periferias geográficas como existenciales. Entonces, desde este punto de vista, pensar en los lugares más alejados y también en aquellas situaciones existenciales que marcan muy profundamente el estado de las personas. Por ejemplo, la pobreza, las adicciones, los que están enfermos, quienes están en condición de encarcelados. Hay otros ámbitos, entonces, para la misión, no sólo lo territorial, sino también ver cómo llegar a estos espacios de dolor con el consuelo de Dios y una palabra de esperanza. ¿Cómo los cristianos católicos de hoy se pueden implicar de una manera más decidida en la actividad misionera, en todas estas dimensiones que usted ha enumerado hace un instante? Para esta jornada mundial, el Papa ha hecho un mensaje muy bonito que le ha puesto como lema, No podemos callar lo que hemos visto y oído. Tomado de la respuesta que Pedro y Juan dan a los líderes judíos que querían impedirles que predicaran en nombre de Jesucristo. Y este no podemos callar lo que hemos visto y oído es realmente algo muy importante. La misión no es hacer propaganda, la misión no es compartir una idea abstracta, es compartir una experiencia de encuentro con Jesucristo. Entonces, para renovarnos en el fervor misionero, tenemos que renovarnos en la amistad con Jesús, venciendo el intimismo que nos lleva como tentación a quedarme encerrado en mi propia comunidad. El encuentro con Jesús es un encuentro que nos abre, que nos expande. Entonces, una comunidad que no es misionera, es una comunidad que todavía no se ha encontrado con Jesucristo, porque el encuentro con Jesucristo hace que no podamos callar lo que hemos visto y oído. Desde su punto de vista, en esta preocupación misionera por no callar lo que hemos visto y oído, ¿cómo ubica la preocupación por los jóvenes? Que, utilizando quizá los mismos términos del Papa Francisco, que en muchas sociedades son los descartados de hoy. No encuentran trabajo, han caído en las drogas, se ven obligados a migrar y tenemos millones de ellos en toda América Latina. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos? ¿Qué decirles a ellos en este momento? Por un lado, antes que decir, es estar, es acompañar, es escuchar, es percibir con mucho cariño y respeto que es lo que anida en el corazón juvenil. A veces asumimos, sin darnos cuenta tal vez, una actitud quejosa respecto de los jóvenes y la fe. Yo a veces escucho, los jóvenes no van a la iglesia. Pero yo me pregunto, ¿la iglesia va a los jóvenes? ¿Tenemos una actitud de cercanía, de anuncio de la buena noticia? Hay experiencias juveniles de fe que son muy enriquecedoras, tanto en algunos santuarios, en experiencias de vida espiritual y mística, en algunos santos y beatos jóvenes de este tiempo que nos muestran este rostro juvenil de la fe. Y me acuerdo que durante el sínodo sobre los jóvenes, una de las expresiones que eran tan contundentes era que, sin los jóvenes, la iglesia tiene un rostro envejecido. Entonces, es muy importante lo que podamos hacer para estar cerca de los jóvenes y para acercarles a ellos la buena noticia de Jesús, que es una buena noticia que da plenitud a la vida y que ayuda a tener una vida entregada y de servicio a los hermanos. Muchas gracias, Monseñor Lozano, por su tiempo con nosotros en Vatican News y le deseamos, pues, ánimo en su trabajo en Argentina y en el CELAM. Bueno, mucho gusto y gracias por este espacio. Gracias a usted. Gracias.